Todos los 9 de agosto se celebra no sólo un año más de vida institucional, un año más de aporte a la Oceanía, sino es considerado el Día Nacional de la Cultura. Para ello hemos preparado una agenda de actividades que comienza el día jueves 4 en la Escuela Central, en la cual estamos con el Creati Boom, la fiesta de las ideas. Estaremos con varias ponencias internacionales abiertas para todo el público sobre los trabajos culturales y sobre todo casos de éxito a nivel internacional del emprendimiento cultural y de la innovación a través de la cultura y cómo la cultura es un motor de desarrollo. Habrá una feria también paralela de exposición de trabajos culturales en la Escuela Central. Ese mismo día jueves tendremos en la noche en la Escuela Central la presentación de Pacho Merchan en El Sahara, un recital de poesía y música paralelo. A ello tendremos a las 19 horas en el Salón del Pueblo la exposición de Diego Sánchez, pintor de origen cuencano, que además dará una alegoría a la ciudad de Cuenca a través de la técnica de la acuarela. El día viernes tenemos cine para niños durante todo el día. Pueden ver la programación en nuestra página web y traer a sus niños y niñas que tenemos este cine enfocado a los niños. Hay que pensar en todos los públicos. En la noche tenemos la Orquesta Sinfónica de Cuenca, desde su formato de música académica, con toda la formación, harán una presentación de música ecuatoriana en formato de orquesta sinfónica que estará acompañado en el escenario de la presentación de la Asociación de Danza Tradicional de la SOE. Es decir, la música, la danza se fusionan. El evento gratuito este será en el Teatro de la Casa de la Cultura a las 20 horas del día viernes 5 de agosto. El día sábado tendremos la agenda territorial, estaremos con los expositores internacionales en los cantones de la provincia. El día martes tendremos la exposición de Tiba para el Mundo a las 4 y 30 de la tarde, que será aquí en el Edificio Central de la Casa de la Cultura, seguido a las 18 horas 30 de la sesión solemne por el aniversario 77 del Núcleo de la SOE, y la incorporación de nuevos compañeros a las filas de la Casa de la Cultura en cada miembro correspondiente, cerrando con una noche cuencana. Y cerramos el día miércoles con la presentación de nuestra revista digital Mundo y Lironda, que la estaremos haciendo ya en un formato físico.